Tres lados, igual que la daga. Elena, ¿me escuchas? Sí. Creo que acabo de encontrar la entrada. ¿En serio? Sí. ¿Ves la base del precipicio con todas las estatuas? Ajá. Nos encontramos ahí. Perfecto. Estoy en camino. Elena, ¿estás ahí? Sí. Estoy aquí. Puedo verte. ¿Qué diablos están haciendo esos tipos? Parece que están derribando las estatuas para encontrar la entrada secreta. Y claro, los genios están justo sobre ella. Bien. Que sea lo que Dios quiera. Bien. Estaré lista cuando tú lo estés. ¿Qué diablos está haciendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, firme. Así es. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Toma un poco! ¡Suscríbete! 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 Ya lo veremos ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 Está justo aquí. Aquí es. ¡Lo sabía! Ven, ayúdame a empujar. Bien. ¡Empuja con la espalda! ¡Suscríbete! ¡Nate! ¿Qué te parece eso? Oculto justo en plena vista. Vamos. Por aquí. Creo que puede haber un camino rápido por aquí. No nos los está manteniendo ocupados. ¿Viste eso? Quédate atrás. ¡Oh, no! ¡No! 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 Estás muerto ¡Elimínenlo! Ahí están Están descendiendo en rappel por ese muro ¡Elimínenlo! ¡Elimínenlo! Bueno... Gracias por la soga, muchachos Espero que no haya nada tardor en la cima ¡Listo! ¡Está despejado! ¡Vamos! Nos estamos acercando, no sé Hay unas puertas aquí arriba Necesito tu ayuda Bien Muy bien Ve Aquí está Elena La entrada secreta Shambhala ¿Nate? Sí No la veo Yo tampoco Si tengo que trepar otra pared Sigue buscando Tiene que haber una pista en algún lado ¿Estás seguro de que es aquí? Tiene que ser aquí Nos estamos perdiendo algo Tiene que ser Nomás ¡Tiene que ser Tiene que ser ¿No? ¡No! ¡ لل halt! ¡No! 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 Eso es. ¿Qué? Observa. Hijo de perra. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Quédate atrás! ¡Suelta el arma! ¡Hazlo! ¡Atrás! Oh, mierda. Debe haberlo asesinado cuando tuve la oportunidad. No volveré a cometer ese error. ¡Atrás! Oh, usted apriete el gatillo y a ver si sigue con vida. Ahora, usted abrirá el camino a Shambhala. Vete, el diablo. ¿Es estudiante de historia, señor Drake? ¿Leí un libro o dos? Hmm. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Fueron todos grandes hombres. ¿Pero sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo contará. Porque tenían la voluntad de hacer lo que otros no harían. La compasión es el enemigo. La piedad es la derrota. Ahora, salvo que deseen seguir poniéndome a prueba, suelten las armas. Hazlo. ¡Aléjenlas! Bueno, pusieron a prueba mi voluntad. Ahora, yo probaré la suya. Si nos mata, no conseguirá nada. Si lo mato a él, quizá. ¿Pero a usted? Si le haces daño, no sacarás nada de mí. Al parecer, la partida está en tablas. A menos que agregue otro peón al tablero. ¡Tráiganla! Mierda. Quítame las manos de encima. Bien. Una servirá de lección. La otra servirá de incentivo para cooperar. Usted elige. Esto es basura, Nate. Si no entres en su juego. ¿Quieres mi ayuda? Déjalas ir. ¡Esto no es una negociación! ¿A quién va a sacrificar? ¿Y a quién va a salvar? ¿A ella? ¿Salvará a esta? ¿O tal vez a esta? Ya me harté de esta mierda. ¡Basta de hacer teatro! Haré lo que quieres. ¡Tranquilos! ¡Tú imbécil! ¡Dame el encendedor! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.